¡Luncia no vea con su cabeza! 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 ¡Luncia no vea! ¡Luncia no vea con su cabeza! 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 ¡Luncia no vea! ¡Luncia no vea con su cabeza! Aguente! ¡Luncia no vea con su cabeza! ¿Por qué me aplaudí todo a mí? Profe, ha sido un gran ejemplo para mí, para todos los hermanos de todas las cosas, que nos ha enseñado y por escucharnos, cuando te hemos necesitado. Profe, cuando venga a visitarnos, no verás que lo habrás abierto. Me haría... Monique, aquí, aquí, aquí estáis sentaditas. Para el propio informático que nos enseñaban y todo un poco, te deseamos de tu jubilación, tanto como las otras manifestaciones. Estaba contigo, Javi. Pero hace pena... Viva, los hijos. Yo no he hecho nada. Profe, gracias por la experiencia que ha hecho con nosotros, por tratar conmigo y con tanto cariño. Es que no me tocaré. Alba. Alba, no. Gracias, María, de explicar con todas las cosas. Yo lo entendía mejor, Álvaro, muy maravilloso. Gracias por haberme enseñado. Y tía, me la vi, me la vi, me la vi. Yo me la vi, me la vi. Yo me la vi. Nos gustaba que nos cuente menos de cuando no estábamos con nosotros. Era divertido. Nos gustaba que a veces nos dejara loco en ti y estudiar con los ordenadores antes de que tú estés en él. Maestro, gracias por el tiempo que nos has dedicado a todo. Especialmente por preocuparte y apostarte para que sacáramos dinero para nuestro viaje de fin y punto. Con tu paciencia y dedicación, ha hecho que todo nos gustase. Gracias a tu historia personal. Aunque nos hayas puesto alguna redita, siempre te voy a recordar que nos has enseñado más que lo que nos cuentan los libros. Gracias por tu cariño siempre. Te recordaré como mi maestro favorito. ¿A qué? Pero dos partes. Gracias por tu cariño. ¡Dame una pica de otra, eh! ¡Venga que ya! ¡Caña! ¡Caña! ¡Shh! ¡Nio, para acá es la pisa! ¡Shh! ¡Mais! ¡Shh! ¡Mais! Palabras de cinta letra que encierra mi corazón agradecimiento porque gracias a ti soy un ser humano que piensa y enseña y que cada día aprende algo Gracias. Gracias, profesor, por escucharnos. Nos doy un poco de rima. No te vas a manchar de menos por ser como alguien. Gracias por el ser invitante. Yo creo que no es un poco de rima. Espero que cuando te acudieras, te vaya bien. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Espero que cuando te acudieras, te vaya bien. Y con este pequeño desgalo me queremos amenazear. Esperamos que te guste y que el ordeno siempre trae siempre. Imaginemos que muchas promociones de uno y de uno se han llenado de la enseñanza y al trayecto a los bravos de tu vida profesional. Nosotros esperamos que nos recuerden, a pesar de que algunos espados que te han hecho pasar. Sabemos que tu trabajo y paciencia era para sacar lo mejor de nosotros. Por eso hay muchas cosas más. Gracias. No te olvides del efecto de esto, porque nosotros nunca lo haremos. Te queremos. Maestro, te deseamos un feliz retiro. Sin culpa de él, te lo has ganado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.